Hola, como ven, hoy cambiamos de ubicación. Hoy estamos en una de las casas modelo de Vertex, uno de los aliados más comprometidos en la lucha contra el hambre. El día de hoy vamos a hacer una receta un poco excéntrica, pero muy saludable, muy rica, que son brownies de frijol negro de tu coraje. Bueno, lo que vamos a utilizar va a ser frijol negro ya previamente cocido, harina de avena, si no tienes harina de avena, lo puedes licuar, es stevia o esplenda, una taza de leche, nuez, aceite y un huevo. Bueno, lo siguiente es mezclar todos los ingredientes secos primero, que es la harina de avena, el cacao y la azúcar. En caso de que lo tengas cacao, puedes utilizar esto por mil. Recuerda que al comer no tienes que hacer este mal, por eso con este postre puedes hacer este bien gusto dulce, y así el postre sigue cumpliendo. Bueno, el siguiente paso es vertir la mezcla en el molde. Ya se pasa la de mil nueces, pero tu puedes agregarle lo que sea de tu preferencia, ya sea cacahuates, almendras, chocolate amargo, y lo metemos al horno a 180 grados por 20-30 minutos. Bueno, así quedan nuestros brownies de frijol negro, te reto a que los hagas y no les digas a tus amigos que son de frijol y vérsela delina. Muchas gracias a Vertex por abrirnos las puertas de su casa y provecho.